¡A sus marcas! En el carril 5, Gabriel Contreras, Pura Vito, en el carril 6, Alejandro Rosa, Naco, en el carril 7, Víctor Rosa, Naco, en el carril 8, Justin Guerra, Estrellas Marinas. Recordarles a los cronometristas que al finalizar este hit deben retornar al otro extremo de la piscina.